El intercambio de tweets que hubo entre Guillermo Lazo, el presidente de Ecuador, y Rafael Correa. Y justamente hoy, en estos días, mejor dicho, se está dando y hoy probablemente haya un avance dentro del Congreso ecuatoriano en relación al juicio político iniciado por la oposición contra Guillermo Lazo. Y tengo, pero, la enorme alegría de conversar y tener en línea al ex candidato a vicepresidente de Ecuador en la fórmula que compartió con Andrés Arauz. Se trata de Carlos Rabascal. ¿Cómo te va, querido Carlos? Hugo Gullman, ¿cómo andás? Querido Hugo, qué gusto. Qué gusto poder conversar contigo luego de tanto tiempo. Siempre es agradable estar en contacto con nuestros hermanos de la Argentina. Bueno, y nosotros esperándote, pasó la pandemia y todo, y esperándote que vengas a visitar a los familiares que tenés acá y a los amigos y juntarnos para un asadito. Acá estoy acompañado por Larry Levy y Eduardo Bior. Ambos son analistas internacionales. Así que, bueno, le cedo la primera pregunta a Eduardo, que está con muchas ganas de conversar con vos. Hola, Carlos. Mucho gusto. Para el público argentino, ¿qué ha sucedido con la salida de la ministra Duarte, que estaba refugiada en la Embajada Argentina en Quito, y su reaparición en Quito, porque el gobierno de Lazo acusa al embajador argentino Gabriel Fux de haber sido responsable, luego retiraron el embajador aquí, Argentina tuvo que retirarlo a Fux de Quito. Es un circo diplomático que el ser humano normal de la calle no entiende ni puede entender. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no? A ver, como es conocido, la ministra Duarte, como a algunos otros políticos que estuvieron y formaron parte del gobierno de Rafael Correa, se les siguió procesos legales que más que legales era la judicialización de la política. Hubo una persecución a algunos representantes del gobierno de Rafael Correa, incluyendo al propio Rafael Correa. Concordemos, para ponerlo en contexto, a Rafael Correa se lo juzga y se lo sentencia para hacerle perder los derechos políticos y que impedirle la participación en el proceso electoral del 2021, con una sentencia descabellada, una sentencia que no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, una sentencia por influjo psíquico, un flujo psíquico, ya se pueden imaginar lo ridículo de esto. Entonces, esa sentencia que salió en un tiempo récord, pidió a Rafael Correa a participar en las elecciones del 2021, en la que él iba a participar como candidato a la vicepresidencia de la República, porque ya había cumplido los periodos de presidente. Al impedirse de participar como vicepresidente de la República, pues Rafael tuvo la generosidad de pedirme que yo lo reemplace en la facultad electoral. Pero volviendo al tema de María Duarte, María Duarte solicitó asilo a la Argentina y estuvo refugiada en la Embajada de la Argentina, producto de esta persecución. El gobierno argentino le asignó el asilo y el gobierno ecuatoriano tenía la obligación de emitir el salvocoso, cosa o situación que no pasó, el gobierno ecuatoriano se negó a pedir, a emitir el salvoconducto. Entonces, la ministra Duarte estuvo asilada en la Embajada al no poder salir para la Argentina por la negativa del gobierno ecuatoriano. Pero la Embajada argentina no puede impedirle el día de mañana a una persona que esté asilada o que salga de los límites de la Embajada. Por tanto, aquí la pregunta es quién tiene la responsabilidad de la seguridad del administrador. Y es evidente que si el gobierno ecuatoriano dice que la ministra Duarte está refugiada y que si no emitía el salvoconducto y en el evento de salir se la aprehendía, ¿quién tiene la obligación de tener la custodia y la seguridad de la ministra? Es el gobierno ecuatoriano. Por tanto, me da la impresión, y concluyo, es que el gobierno ecuatoriano para ocultar su ineficiencia y su iniquitud de no haber estado atentos a la seguridad de la ministra Duarte ha creado este ruido diplomático que no significa tampoco la ruptura de las relaciones binacionales y que más bien lo que trata de hacer es ocultar esta ineficiencia de parte del Ministerio del Interior y también le sirve para tener un efecto distractor en cuanto al juicio político que se estaría llevando a cabo en los próximos días. Carlos, te saluda Larguilevi y ya que haces mención a ese juicio, te pregunto cuál es la situación política de Lazo en este momento, no solamente con el juicio sino la legitimación de la población ecuatoriana con respecto a la presidencia o al gobierno de Lazo. Larry, si te parece comencemos por la legitimación que mencionas en cuanto al presidente Lazo en relación a los niveles de credibilidad y aceptación del pueblo ecuatoriano. El presidente Lazo está en un nivel de credibilidad del 8%, del 8%. Es decir, hace poco han salido encuestas, hace poco te estoy diciendo, ayer y hoy día han salido encuestas, en que más del 80% de la población ecuatoriana quiere que se vaya el presidente Lazo. Quiere que se vaya, quiere que ya no sea su gobernante, quiere que ya no sea su presidente. Y también, este lo voy a relacionar con lo que pasó el 5 de febrero. El presidente Lazo convocó a una consulta popular donde él daba para que poniera en consideración del pueblo ecuatoriano un sinnúmero de preguntas y el presidente Lazo pierde la consulta popular. Es decir, ya el gobierno lo rechaza, no solo en las encuestas, sino que lo rechaza ya dentro de un proceso electoral que tenía que ver con una consulta popular propuesta por él. El no en la consulta popular ganó en todas y cada una de las preguntas propuestas por él. No es que ganó en unas y perdió en otras, no, perdió en todas y cada una de las preguntas. Sus representantes a los gobiernos seccionales perdieron. Es decir, en este momento el presidente Lazo ha perdido legitimidad. Si bien es cierto un presidente gana legitimidad cuando se lo elige en las urnas, también pierde legitimidad cuando es el propio pueblo, que es el soberano, quien lo rechaza. Y en este sentido el pueblo ecuatoriano lo ha rechazado, tanto en las encuestas como en el proceso electoral. Ahora bien, hay un juicio político que se está sirviendo en Ciernes, ¿verdad? Y este juicio político el día de ayer, el día de ayer, en la Asamblea Nacional Legislativa, a través del Consejo Administrativo Legislativo, que es el CAL, que es el órgano superior de la Asamblea, ya conoció la solicitud de juicio político y la aprobó. Entonces, en este momento el CAL, que es el Consejo Administrativo Legislativo, ya envió a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional revise la solicitud y valide si se ha cumplido con todos los procedimientos de control político. La Corte Constitucional tiene seis días, a partir del día de ayer, seis días, a efectos de su dictamen previo. Ese dictamen previo puede decir, doy admisibilidad al juicio político o no doy admisibilidad al juicio político. Si la Corte Constitucional diese admisibilidad, entonces regresa de nuevo esta solicitud de juicio político a la Asamblea Nacional y comenzará ya el proceso de juicio político primero en una instancia de la Comisión de Fiscalización que tendría treinta días para poder recabar las pruebas de cargo y de descargo y luego pasar al Pleno de la Asamblea, donde ya se convocaría al presidente Lazo para que se presente y se dé inicio ya al juicio político en términos presenciales del presidente y de los interpelantes. Entonces, en este momento estamos a la espera de que la Corte Constitucional emita ese dictamen previo. Claro. Es decir, que si han logrado avanzar hasta aquí es porque hay mucha gente que en algún momento lo apoyó que ha dejado de apoyarlo. Definitivamente. Hay muchas personas que lo apoyaron y que votaron por el presidente Lazo. Incluso los propios sectores productivos empresariales ya le han quitado el apoyo al presidente Lazo. Es decir, porque el presidente Lazo ha abandonado el país, no ha gobernado el país. El presidente Lazo se dedicó básicamente a la macroeconomía. El presidente Lazo básicamente se dedicó a, dice él, a incrementar las reservas y bajar el término fiscal. Pero lo que nos ha pasado a nosotros tiene que ver y guarda similitud con lo que ha pasado a ustedes. Sí, el presidente Lazo aumentó la reserva. Sí, nadie discute eso. El presidente Lazo ha disminuido algo el déficit fiscal. Sí, nadie discute eso. Pero no lo ha hecho por crecimiento económico. Lo ha hecho es a través de endeudamiento. Es decir, se endeuda para guardar la plata, para asegurar el pago de los bonos globales que recién vencen en el 2025, en vez de invertir dinero, hacer inversión pública que reactive la economía en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Le ha quitado presupuesto a la salud pública, le ha quitado presupuesto a la educación pública, que está más deteriorada que nunca, donde los ciudadanos cuando van a la red de hospitales públicos, no hay insumos, no hay medicamentos. Y les dicen a los ciudadanos, vayan a comprar los insumos, vayan a comprar los medicamentos, lo que le convierte al ciudadano en financiista del propio Estado, y eso se deriva en impuestos ocultos. Le ha quitado presupuesto a la seguridad. Entonces, en estos momentos, nosotros en el Ecuador estamos viviendo altos índices de inseguridad, de una delincuencia común, que ya no es tan común porque viene asociada a crímenes, y también ha dejado la puerta abierta a la mafia albanesa que tiene que ver con el narcotráfico. Y lo que es peor todavía es la existencia de bandas en relación al microtráfico y la presencia sicariátrica. Carlos, cuando uno analizaba en febrero los resultados de las elecciones regionales, resultaba que nadie tenía una mayoría. Pero sumando aritméticamente, entre los sectores que ustedes representan, digamos, la revolución ciudadana y movimientos indígenas, por ejemplo, daban aritméticamente una mayoría posible. ¿Qué coaliciones están previendo ustedes o están encarando ustedes para poder constituir una mayoría en condiciones de asumir el gobierno o en caso de que este gobierno se caiga, de asumir la responsabilidad de gobierno? Bueno, se está planteando una coalición progresista, ¿no? Y en esa coalición progresista deberíamos participar todos aquellos organizaciones sociales y políticas que nos identifiquemos con el progresismo. Como dices tú, en la suma aritmética daba para ganar las elecciones, y daba para ganar las elecciones en una primera vuelta, en una primera vuelta, es decir, sin balotaje. Lamentablemente, dentro del progresismo a veces, hay ciertas grietas y discusiones que se derivan en resentimientos, que es lo que pasó en la elección del 2021. Porque cuando Pachacuti, que no pasó al balotaje, convocó al voto nulo ideológico, entonces sí perjudicó al progresismo en la posibilidad de ganar las elecciones. Yo creo que el día de hoy, cuando todo el pueblo ecuatoriano rechaza el modelo de la derecha neoliberal y rechaza al presidente Lazo, esto nos convoca a todos, a todo el progresismo, a madurar políticamente y que pongamos delante el país más allá de los intereses partidistas. Y en ese sentido, tanto la Revolución Ciudadana, tanto Pachacuti, y tanto como otras organizaciones sociales, se está conversando para poder alcanzar esa madurez que permita la recuperación del país. Porque la situación que estamos viviendo es muy delicada. Te quería consultar la última, que es un tema que vos conoces y estudiaste mucho, que es todo el tema regional. Sí. Me gustaría, por un lado, que comentes cómo estás analizando la región y el potencial que podría tener la región si fuera un poquito más homogénea políticamente. Ahora, lamentablemente, Ecuador, digamos, dentro de lo que es el liderazgo actual político, quedó un poquito fuera de lo que son otros liderazgos. Pensaba en Lula, pensaba, bueno, en estas luchas que tenemos nosotros en Argentina, pensaba, bueno, en Chile, en Colombia, ¿no? ¿Cómo estás viendo? A ver, yo creo que la integración regional es tremendamente, más allá de importante, necesaria y urgente. Porque si nosotros seguimos dentro de esta visión regional, tratando de salir adelante por los esfuerzos de los países, de forma individual y de forma aislada, estamos cediendo terreno y nos estamos autodestruyendo. Por tanto, yo creo que tenemos que tener mucha madurez en la visión de desarrollo regional. Tenemos que ser mucho más pragmáticos en la visión de desarrollo regional. Y hace algunos años tuve, tenía la oportunidad de conversar con Álvaro García Lineras. Y llegábamos a la conclusión, en un intercambio de criterios y opiniones, haciendo este análisis, es, si queremos que la integración sea efectiva, no podemos tan solo quedarnos en la verbalización de la intención, sino que tenemos que comenzar a crear proyectos que nos permitan establecer causas comunes para que la integración regional se sustente en esos proyectos. El esfuerzo de UNASUR, si bien en su momento fue importante, fuimos los propios países los que dejamos apoyar la integración. Pero yo creo que en estos momentos deberíamos ir a un estadio superior, que es la integración regional de Latinoamérica, ya no solo sudamericanos, sino también de Latinoamérica. Porque si no nos unimos, vamos a ser países débiles. Pero unidos vamos a tener poderío, vamos a tener más fuerza, vamos a poder potencializar mucho más allá nuestra fortaleza. Somos países ricos en recursos naturales, somos países no solamente en hidrocarburos, en minería, sino también en recursos hídricos. Entonces, somos un gran granero, que viendo para adelante, cuando haya escasez de alimentos, nosotros podemos ser los grandes productores y generadores y distribuidores de los alimentos. Pero sin embargo, nos quedamos viendo nuestro metro cuadrado y no vamos más allá. Debemos entonces también comprender que tenemos que romper las asimetrías y tenemos que respetarnos todos, entre pequeños, medianos y grandes, y poder llevar a cabo, a partir de proyectos específicos, esa integración regional. Si la dejamos abierta y hacemos abstracción de proyectos específicos, entonces no tendremos resultados. Pero ojalá que haya liderazgo latinoamericano para eso. Y el progresismo representa eso, la iniciativa de la integración latinoamericana para poder llevar a cabo y hacer actividad de una vez por todas esa nacionalidad latinoamericana, la moneda común que es tremendamente importante y proyectos de desarrollos comunes. Carlos, te mandamos un abrazo muy grande, es un gustazo hablar con vos después de tanto tiempo y espero verte pronto cuando estés de visita por aquí. Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo, Hugo, Eduardo y Larry. Como siempre, será un gusto estar en contacto con nuestros hermanos argentinos y te tomo las palabras enlazado. Pero más bien que sí, más bien que sí. Cuando vengas aquí a visitar a la familia, llamá y lo hacemos. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Era Carlos Rabascal, ex candidato a vicepresidente junto con Andrés Arauz por el partido de Maggi, de Rafael Correa, en Ecuador. Gracias. 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 Gracias.